Una evidencia. Esta helada manera fue su modo de concientizar sobre el calentamiento global. Dijo, habiendo sido testigo del rápido deshielo en esta región, no tengo duda alguna de que nos enfrentamos a una emergencia climática. Esto es lo que contó Fug en su cuenta de Twitter tras atravesar a Nado las gélidas aguas de un lado de la Antártida. ¡Gracias! El tiempo se acaba, dijo Pug finalmente, después de ser rápidamente asistido al salir de las aguas heladas. ¡Gracias! ¡Gracias!